Ante el anuncio sanitario que emitió la Secretaría de Salud la noche del pasado jueves, algunos centros y bares decidieron dejar de operar este fin de semana. Al sur de la ciudad, lugares como el Dubái en Alta Vista, cerraron sus puertas minutos después de las 23 horas, obedeciendo las recomendaciones de personal de protección civil. Con motivo de lo de la epidemia, de la influencia, nos pidieron de favor que, no fue algo así como obligatorio, sino nos pidieron de favor que si nos podíamos solidarizar, de esta manera cerrar el lugar y evitar que la epidemia crezca. Los chavos decían, no, ¿cómo crees? Oye, si yo de todas maneras salí, traigo mi tapabocas y no sé, como que les valía, como que no les importaba tanto. En los clubes nocturnos que permanecieron abiertos y operando de manera normal, la afluencia disminuyó considerablemente, pues los casos de influenza que se han registrado en la ciudad pegaron en el ánimo nocturno de los capitalinos. Que no haya gente, de verdad la gente está panicada, me doy cuenta. Yo al principio dije, igual y no va a causar tanto impacto esto, pero sí, la verdad está muy fuerte, la gente sí tiene miedo. Cuando hablé con todas mis amigas, me dijeron, no vamos a salir, mis amigas más reventadas, dijeron, no vamos a salir, porque de verdad esto sí, sí da miedo, la verdad es que sí es algo fuerte. Para nosotros era una operación normal hasta que empezaron a escuchar las noticias, entonces hasta ahí no había ningún cambio, pero con el aforo que tenemos yo creo que lo más recomendable va a ser cerrar. Sin embargo, el panorama en la Condesa fue distinto. Aunque algunos gerentes de los centros nocturnos de la zona aseguraron que la alerta impactó en la asistencia de clientes, estos últimos decidieron hacer caso omiso a las recomendaciones, aglutinando las barras de los bares y coreando a toda garganta. Tuvimos que cancelar las clases de baile porque a las 9 y media tenemos 15 personas, incluso el grupo hasta lo cancelé porque la gente no llegó, no llegaba, ¿no? Incluso la gente puso a llegar alrededor de las 10 y media y ahí fue cuando decidimos meter al grupo de nuevo, pero sí, de 400 personas que metemos hoy, hay 70, 80 personas ahí adentro. Quienes de igual forma elaboraron de manera normal fueron los puntos de revisión del alcoholímetro, solo que en esta ocasión, a pesar de que la afluencia vehicular disminuyó considerablemente, los elementos de seguridad tomaron sus precauciones haciendo uso de tapabocas y evitando el contacto físico con los conductores. Sí, porque mucha gente te sopla en la mano, ¿no? El riesgo está en el contacto. Entonces yo lo que debo cuidar es no llevar las manos a la boca, las manos a los ojos, tocar las superficies del cuerpo. También tengo que evitar contactar las otras boquillas, entonces a través de las bolsas de celofán. Se espera que la alerta sanitaria continúe hasta la próxima semana. Viendo esta situación, yo creo que mañana voy a aplicar Peliculips en mi casa. Peliculips